y si hace frío amigos lo voy a poner suerte ya no fue primaveral miren este es de las de la playera que me compro aquí con las vecinas salen re buenas, se las super recomiendo también para de los estampados y hasta ya está bien lavada y cero se hace fea cómo están amigos buenos días excelente lunes mirante ya sólo a tony allá aquí esperando hola miriam telles cómo estás buenos días los artes mi like número 5 buenas tardes a todo el chat excelente inicio de semana gracias rosa ortiz rosa ortiz miriam hermosa te abrazo con cariño deseándote una semana magnífica yo leí maléfica dije que feos modos no sean así mireia gonzález hola tony hola mireia gonzález cómo estás amiga que andan haciéndose si me dio frijolín muy primaveral salí y había este sol en la mañana y ahorita está enfriando en lugar de que se vaya calentando nos estamos enfriando romy r bendecido inicio de semana igual para ti romy r que tengas un bendecido inicio de semana que la paz es increíble y pues ya amigos ya estamos casi a nada de él de él estar con los con los tequila words con los estés al festejando ya saben que el mexicano nada más nos dicen rana ya estamos como el steven en cuatro patas nos encanta la fiesta ya pues ya ya huele ya huele no sé si les vaya a grabar hoy o mañana al zócalo pero yo creo que si no les he grabado pero voy a ir a caminar con mami villa y vamos a estarles por ahí grabando como ven amigos se les antoja ir a a caminar un rato al al zócalo para ver yo no he ido ahorita no he visto cómo está pero lo he estado viendo en vídeos y todo eso y está muy 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 espectacular el zócalo de la ciudad de méxico que aquí nos queda muy muy cerca del estudio estamos muy cerca cinco o diez minutos del zócalo yo creo que cinco o diez como diez minutos yendo bien barbón amigos y otra vez me volví pero no me voy a rasurar hasta el 15 como ven amigos me vuelvo a dejar la 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 barba así como me dice con este triángulo 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 pero bueno pues así así es esto estaba abriendo ahorita les platico rápidamente el google para ver algunas cosas porque se estrenó dorahila hola tony hermoso feliz inicio de semana lleno de bendiciones también para ti mi hermosísima dorahila me da mucho gusto que andes por acá tapate bien está haciendo frío me puse suéter rosa ortiz tony acá en el en el sol pero hace aire y se siente frío me gusta tu suéter dice mi color favorito rosa ortiz ay miren este me lo regaló mami villa mami villa es la que me anda ajuareando siempre mi mami hermosa que ahorita le mando un beso tony está este también está echando no va a estar trabajando también igual que yo andamos en chinga todo el tiempo dorahila no me quería levantar amigos de repente así me levanto y un grito de mi mamá a tony se te va a hacer tarde otra vez saludos a todos buenas tardes dorahila frío tony aquí hace mucho calor no manches dorah mira cómo está el día miren déjenles volto aquí en el domo pues apenas como que quiere empezar a salir el solecito pero pero si está nublado miren de este lado tony abrígate bien qué padre que esté frío allá ay dorahila muchísimas muchísimas gracias pero este pues si me gusta el frío fíjate el calor también porque puedo andar más encueratriz pero soy más de frío para qué les digo que no sé si no me gusta el sol me gusta siempre siempre frío 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 dice rosa ortiz dora abracito deseando una semana sensacional ay qué bonita rosa ortiz dora y la dice ya casi es 15 y nada de lluvia y frío ay no manches dorahila pues aquí hay muchos 15 que nos que nos llueve ya decidimos con doña villa que vamos a hacer pozole lo más seguro es que ya les dije siempre terminamos haciendo pozole como todo buen mexicano un pozole dice mi mamá que no puede comer puerco pero yo creo que lo vamos a terminar haciendo de pollo y lo vamos a terminar disfrazando con puerco y luego va a terminar dice mi mamá le digo pues de pollo mamá le ponemos este dice bueno compramos unos huesos que se llaman creo pericos creo que se llaman pericos se los pone a los carlos mi mamá que dice que antes se los regalaban en las carnicerías y ahorita se los venden y este dice bueno para que le de sabor como al a puerco el pozole porque el pozole si no es de por cosas amigos pues realmente no como que no sabe pero le digo que es de pollo disfrazado de puerco y va a terminar siendo de puerco van a ver ya conozco a mi mamá Sandra Luz Garza Loperena bendecido día para todos dejando dedito arriba saludos muchísimas gracias Sandra Luz igual para ti que tengas un excelente y bendecido inicio de semana Rosa Medrano dice hola Rosa Ortiz ya veo rosas rosas por todos lados amigos amigos ya veo mis amigos ya veo mi mamá y amigos ya veo mi mamá y amigos ya no he puesto nada mexicano aquí pero ni ganas tengo no quiero que se ensucie miren te dice hola Dora y la dice Dora y la Sandra Luz saludos igualmente para ti Loren Hernández hola Tony Loren Hernández hola hola Loren Hernández buenas tardes Edward Moore dice hola mis queridos Aime Lovers ¿Quiénes son los Aime Lovers? ¿No eran Manel Lovers? Eran Manel Lovers, ¿no? Doraila, Miriam Tellez Saludos, amiga, feliz inicio de semana Miriam Tellez, Doraila Saludos, buen inicio de semana Doraila, Mireia González Igualmente para ti Les digo, amigos, que estaba abriendo el Google Ahorita que estaba baboseando Porque se acaba de estrenar una A mí me gusta mucho una cantante francesa Que se llama Milene Farmer Y estaba, se estrenó una canción Y estaba buscando traducir su canción Y me apareció algo muy interesante En Google, que siempre que pasa algo Ya ven que en el logo de Google Nos ponen, este Nos ponen como Como lo que se está celebrando hoy Entonces me llamó la atención Que aparecía una, este Una, una figura De una, vayan ahorita a Google Los que puedan o los que no vean Que figura parece Y me van diciendo Aquí todos somos Tony Lovers Gracias Doraila Muchísimas gracias Edu Almore dice ¿Dónde está tu peluquería? Está en el centro de la Ciudad de México Edu Almore Estamos en el Metrobús Miscalco Aquí mira, se alcanza a ver el Metrobús Este no, este soy yo Aquí pasa el Metrobús Miscalco Ahí justamente esta calle Te saca al Teatro Blanquita Te saca al Teatro Blanquita Mira, ahí va el otro Metrobús Entonces hay mucho por donde llegar aquí Si vienen de Neza Estos, estos van para Pantitlán Para Pantitlán Llegan a También van para Llegan a Pantitlán San Lázaro Y algo de Alameda Oriente Y vienen Y atraviesan el centro Hay todo aquí lo que es la Morelos Este Atraviesan el centro Para llegar al Metro Hidalgo Y el está El Metro Está el Metro Este Zócalo Que ahorita me imagino que está cerrado Ya por el festejo Y el Metro ¿Qué otro Metro queda cerca? Metro Tepito también Mira Antelles Dice ¿Algo mexicano en tu negocio? Ay, sí Hay algo Tú eres Ay, yo soy bien mexicano Me dice mi mamá Vamos a comprar una bandera Le digo Ay, mamá Ya pasó el 15 No tengo ganas de adornar Para ahora para muerto Así voy a adornar Mireia González Se llaman Efemérides Ay, muchísimas gracias Gracias Mireia González Exactamente En las efemérides De Lo que está aconteciendo El día Edormor Me quiero cortar el pelo Pero como que me estoy quedando Calvo Necesito mucho truco Ay, Eduardo Júntate conmigo Este Edormor Y vas a ver que Este Vamos a ayudarte a recuperar tu cabello Te dejo mi Whatsapp Es 55 48 87 24 53 Entonces para lo que necesitas Aquí estamos Tony Doraida Dice Te mando un abracito Con mucho cariño Para darte calor Ay, calor humano Ya me hace falta Ya me hace falta calor humano Pero pues nipex Ando en el chisme O ando en el chisme O ando en el chisme O ando en dichosos Los que puedan andar en el chisme Y tener calor humano Y aquí me voy a quedar Vejito, viejito Dormido aquí en el sillón Dice Apoyan con sus likes Al canal de Tony Gracias Sí, gracias Gracias Doraida Entonces en las efemérides Como dijo Mireia Estaba viendo Ah, estaba aquí Escribí algo Porque me llamó mucho la atención Que hoy Se festeja el aniversario Este El nacimiento Del cumpleaños De alguien que se llamaba Gabriela Brimer Gabriela Brimer Y ahorita que me metí a verlo Oye, que bonito Que bonito este Que bonito Y orgullo para México Tenerla Haber tenido aquí Porque ya desgraciadamente Falleció Falleció en En los mil A los cincuenta y dos años Y nació Gabriela Brimer Nació el doce de septiembre O sea, un día como hoy Doce de septiembre En la Ciudad de México Nació Gabriela Brimer Y fue escritora mexicana Activista de los derechos De los De los De los Activista mexicana De los discapacitados Tenía una discapacidad Ella La mujer maravilla Buenos días Dejando mi like Gracias Hermosísima mujer maravilla Me da mucho gusto De que sirve Creerte Dice Saludos Steven Y a mamá Villa Doraila Yo creo que está Todavía en el primer sueño Ya ven que ni le gusta Levantarse tarde Doraila La mujer maravilla Saludos y bienvenida O está con el calor humano Dice La mujer maravilla Ayer me encantó Tu live con el maestro Chavira Pero faltó que hubieras hecho Live comiendo La mujer maravilla Si quería hacer El live comiendo Pero este Eh Llegamos Yo llegué tarde Les pido una disculpa Ya no les puedo explicar Tuve unos imprevistos Durante el día Estuve Hablando por teléfono Tuve este Llamadas de trabajo Presupuestos Y me estuvo retrasando Porque ayer Toda la mañana Me estuvieron hablando Para pedirme Presupuestos De tatuajes O de cabello Porque ahorita ya empieza Como a moverse Entonces ayer me atrasé todo Fuimos a hacer todavía El super con mi mamá Un poco Nos acompañó el Steven Fuimos a comprar Algo de verdura Y de despensa Para la semana Las croquetas De las bendiciones Entonces pues me tuve Que atrasar Y desgraciadamente Ya llegué corriendo Pero eso fue lo que pasó Pero vamos a ir Otra vez Mujer maravilla Vamos a estar ahí Con el maestro Chavira Ahora si ya más organizados Es que desgraciadamente Ahorita Tengo muy complicada Ahora si que mis tiempos Porque estoy de aquí De lunes a sábado El domingo es el único día Que descanso El horario aquí Es muy justo Entonces Este pues tenemos Que me tengo que ajustar Al domingo Hacer muchas cosas Pero se los prometo Que va a ser Erick López Hola Tony Mi hermosísima Erick López Como estas Ángela L Claro que si Dice entrando Y dando like Al rato Repetición de vista El video apoyo En buena onda Gracias Ángela L Muchísimas gracias Amiga por todo Tu apoyo Mujer maravilla Donahila Bonito día El chada Todo Rosa Ortiz Tony Todo derecho Todo derecho Miguel Alemán Tienes el mercado Abelardo Rodríguez Lo tienes muy cerquita Rosa Ortiz De hecho lo tengo aquí Creo que se alcanza a ver El mercado de Abelardo Rodríguez Que es el que estábamos Platicando ayer Que había un cuadro De quien De quien dijeron Porque Ayer también Ahorita estoy Casi Déjenme decir Agüita Tienes el mercado de Abelardo Rodríguez 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 La cruda Este También Perdón amigos También fui A ver la película De la La güera Rodríguez Con Panicano Dice Y pues a ver Ahorita Todavía no la acabo de ver Me falta un pedacito Porque ya ya la empezaba En noche Llegué a la casa De ustedes En la nochecita El Steven ya se lo dejé En el metro Y él ya se fue A Garibali Y transbordó Para Ciudad Azteca Y yo me vine Por Santanita Y transbordé También para Canal del Norte Y pues ya llegamos Prácticamente A sacar a las bendiciones Estuve con mi mamá Todavía cené Con mi mamá ¿Cené? No, no cené Ya, no No, si ya ni trae hambre Ah, si me hizo unos tacos De queso de puerco Dona y la Ángela Les saludos Y gracias por tu like Eric López Rosa Ortiz Saludos Dora y la Eric López Hola amiga Eric López Doris Edward Mordice Yo ando cotizando Lo de un Transplante de pelo Pero Si está bien caro Como En 60 mil No manches ¿A poco está tan caro? Bueno yo Tengo un amigo Que se hizo un trasplante En el estado Bueno un conocido Que se hizo un trasplante Él es de Estados Unidos Él es gringo Él le salió Hace como Como dos años Creo que en 12 mil dólares Pero habría que ver Tenemos un shampoo Que igual te lo puedo recomendar Edward Que es un shampoo Que formulo yo Y que nos ayuda mucho A recuperar la fibra La fibra El folículo Y entonces Pero si te interesa Habría que ver Que grado De De Pérdida de cabello Tienes Dice Miriam Tellez Hola Eric López Dora Hila Dice Faltan likes Falta Gracias Gracias Dora Hila Eric López Hola Miriam Tellez Eric López Edward Saludos Rosa Ortiz Dice Eric Te abrazo con cariño Que tengas una excelente Una muy bonita semana Dora Hila Me retiro Que la pasen Una linda tarde Veré repetición Besos Gracias Mi hermosa Dora Hila Que tengas una excelente tarde También Para Lorena Hernández Lorena Hernández Bienvenida Lorena Hernández Aplaude Edward Moore Dice Háblale por Whatsapp Y Tony Te puede ayudar Si Por Whatsapp Al 55488724 53 Pero bueno Les estaba diciendo Estaba viendo esto De La La escritora Mexicana Gabriela Primer Que Ella Nació El 12 de Septiembre Un día como Hoy Y tenía Parálisis Cerebral Entonces Pues estaba viendo Y dijo Oye Pues que buena Historia Y de esta mujer Porque si Pues si Le luchó mucho Porque pues obviamente Una persona con parálisis Este Cerebral Ella solo podía mover El dedo del pie izquierdo Y con ese dedo Escribía Entonces pues imagínense Para la discapacidad Que tenía Este motor Era tan fuerte Porque no podía mover Más que El dedo del pie El dedo del pie gordo Y era con el que A la edad de 5 años Le pusieron Un Este En la silla Estaba en la silla De ruedas Y le pusieron Un Un abecedario De madera Y ella empezó A señalar Con el dedo Las letras Las letras Y luego empezó A formar palabras Entonces Ya vieron La capacidad Que tenía Para poder Este Para poder mover Su dedo Y estar con el Con el Este Pues ahora sí que Con el abecedario De madera Y le pusieron En esa época Una nana Me imagino Que para haber tenido Una nana Pues sus papás Tenían unos recursos Un poco buenos Y este Para que la apoyaran Así La nana Era una indígena Una mujer indígena Que se llamaba Flore No sé si todavía viva No lo he checado Pero se llamaba Florencia Sánchez Morales Y estuvo toda la vida Al lado de ella Acompañándola Y Este Pues sacándola Adelante en todo A lo Lo que hizo Después ya aprendió Este A usar La 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 máquina De escribir Un poco más grande Creo que Como a los 8 años Ya fue cuando Empezó a usar Una máquina De escribir Empezó con el dedo Gordo del pie Y empezó a leer Literatura Y poesía Al grado De Que fue tan Impresionante Que pues la misma Elena Poniatoshka Que creo que la conocía Escribió su biografía De Gabriela Breimer Entonces Este Y al En 1964 Ingresó Allá A una escuela Normal Porque primero Estaba en una Institución De rehabilitación Muscular Amigos Amigos No sé Si ya me quedé Sin Sin que puedan Este Leerme Por el 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 YouTube Normal Díganme Si no me Pues si Porque yo me quedé En el Emilia Antelles Que le dice A Eduard Moore Que me hable Por Que me marque Por Me mande un Whatsapp Si alguien Ah si yo estoy Aquí Ah ok Yo me quedé Solo con mi Soledad Pues estuvo Muy interesante Subida De Gabriela Breimer Amigos Vayan a ver Este Es de una Yo creo que La Femeli Que vi ahorita Que Google Me puso ahí Dije Voy a ver Y la verdad Si me puse A leerle un poquito La verdad Lo puse En 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 YouTube Y estuve Escuchando videos Sobre ella Entonces Pues si fue Realmente Fue importante Llegó a tener De hecho Una película Basada En Este Una película De un libro Que le hizo Elena Poniatoshka En el 77 Cuando tenía 30 años Adoptó una niña También Y en el 89 En 1989 Fundó una asociación Para personas Con Con los derechos Con Alteraciones Motoras Y siempre Promovió Los derechos De las personas Con capacidades Diferentes Falleció A los 52 años En la ciudad De México Por un paro Cardiaco Entonces Pues esto Interesante Váyanla a ver Para que vean El nombre De esta mujer Era Gabriela Primer Entonces Para que la chequen Aparece ahorita En Google Nos le está regalando Google La información Nada más Entran Le pican ahí Le leen rápidamente También hay videos Para que la conozcan Mira no más Y pues atravesar Toda Todas Todas Las Limitaciones Sobre todo Que tenía Con su Con su Con su Enfermedad Y su cuerpo Y no Con su dedito Gordo Ahí escribiendo Yo estoy aquí Gracias Miriam Roderick López Rosa Ortiz Que tengan muy bonita Semana Ángela L Si estamos escuchando La historia Que nos está relatando Pues me apareció Ángela L En Google Y dije Ay mira Siempre que aparece Algo Le pucho ahí Pero ahorita Pues Para estarles Dando otro tipo De información Y estar contando Porque iba a hablar También de la nueva Canción de Marlene Palmer Que es la francesa Que me gusta Pero esa Se las hago El 15 Para que la ponga Y la bailemos Seguimos viendo Solo que estamos Poniendo atención Muchísimas gracias Miriam Telles Liz Rod Saludos Tony intelectual Ya mire Gracias Muchas gracias Liz Y luego con este suéter Ay No pues Siempre le ando Siempre ando viendo Las efemérides Como dijo Miriam Pero ahorita Pues si se me hizo interesante Porque no la conocía Entonces la verdad Yo desconocía De Gabriela Bremer Pero nunca pasa Bremer O Bremer Bremer No se Se escribe B de burro R I M M E R Su apellido Pero pues si me parece Un poco Como un tema bonito Para empezar la semana Para empezar a ver Cuánto 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 talento Hay en México Yo creo que como En todo el mundo Pero siempre podemos Aprender y empezar El día Con un buen ánimo Y sabiendo Que si nosotros Tenemos Todas nuestras Cabecitas Bien Nuestras patitas Bien Nuestras orejitas Bien Nuestros deditos Sanos Pues que hay que Echarle más ganas Porque si esa gente Que tiene tantas limitaciones Puede llegar a hacer Cosas tan grandes Yo creo que nosotros Lo debemos de tomar Más que nada Como admiración Amigos Para ir aprendiendo Todos los días Para salir adelante Para fregarle Para tener un mejor Ánimo En la vida Y apoyarnos Amigos No ponernos Las patas Porque desgraciadamente A veces Nos queremos Destruir Y nos queremos Acabar Entre todos Y pues eso No está padre Pero pues para que aprendamos Aunque sea algo bonito O yo aprendí algo hoy Tempranito Y este Dije Me voy a conectar Para saludarlos Para darles los buenos días También para agradecerle Al maestro Chavira Ante todo Si nos está viendo La invitación Tan padre Que nos hizo ayer La forma en que nos trató Bueno fue Y me aventó en el taxi El maestro Chavira De haber dicho Lo aviento al taxi Porque este nomás No se va a ir Pero se los agradezco Muchísimo amigos Ya estamos A nada A nada A nada De empezar Ya con los cestejos Les vuelvo a repetir No sé si hoy Mañana O pasado Vayamos con Mami Villa Ahorita le voy a marcar A ver como anda Porque yo creo que más seguro Mañana Nos vamos De aquí Al Zócalo Me la llevo A caminar A comernos Por ahí Un elote Unos esquites Por aquí en el centro Y a ver como se ve El centro Y enseñárselos Porque yo nada más Lo he visto Pero dicen que quedó Muy 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 padre Dice Edward Moore Dice Tienes razón Y uno se queja A veces de tonterías Y esa gente Con limitaciones físicas Sale adelante Efectivamente Edward Moore Es algo que Ahorita pues Les invito A que vayan A hoy Que es su cumpleaños De nacimiento De Gabriela Primer Que desgraciadamente Pues también Ya falleció En el año 2000 A los 52 años Y con todas Las limitaciones Que tenía Ahorita están Sus fotos Y las imágenes Por eso Están poniendo Una patita Con una máquina De escribir Algo muy muy bonito Ricardo Daniel Chilaquil Viendo Netflix Liz Ro Dice De por si Ya era una vida Difícil La de Gabriela Primer Dice Pero no se Doblegó Ante la adversidad Pues su cuerpo Físico No fue Limitante Para su mente Hay que agradecer Y valorar Lo que tenemos Efectivamente Liz Ro Le acabas Que bonito comentario Amiga Me da mucho gusto Porque efectivamente Ella con todo Lo que su cuerpo Pues le la limitaba Porque prácticamente No se movía Más que El dedo gordo Y pues Desgraciadamente Yo he conocido Mucha gente Que está así Y sufre mucho Y tuve una vecinita Que tenía Un problema así Pero Pues ella la mantiene Todavía La mantienen Pues dopada Drogada Porque pues No pueden ya Cuando tienen una edad Más grande Se ponen agresivas Bla O sea Yo he visto algunos casos De así Que no es que sea Que la familia Si no ya Los doctores Ya la mantienen Pues ahora es que Medicada Pero ella Pero Gabriela Bremer Pues si podía Pues mover Aunque sea Y tener el intelecto De controlar El dedo del pie Y pues miren Que si llegó a hacer Muchas cosas Con todas las limitaciones Por eso les digo Que hay que Echarle chingadasos Amigos Mira Tellez Dice Hola Fercho Eric López Hola Fercho Oficial Ricardo Raniel Esteven con el chacal Este Ricardo Daniel Dice Hasta Saltamontes Hola Saltamontes ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Antes ella Dice Y mucho tiene que ver La nana Quien fue la que la ayudó Y la impulsó A este crecimiento Intelectual Si La nana Era una indígena Es Florencia Sánchez Morales Que era la que De hecho Ella estuvo Desde los 5 años Que la contrataron Sus papis Que pudieron hacerlo Por eso les digo Yo creo que Si era de una familia Era un poco acomodada Porque al tener Ya una nana De por vida Y pues fue la que La ayudó Y la motivó También a estar Ahí con ella Y que saliera Adelante Y llegó A tener Primero a los 8 años Pues ingresó A una primaria De centro De centro de relevitación Muscular Y ojo para gente Con capacidades Este Como las de ella Y a lo Y en 1964 Era un centro De relevitación Músculo Esquelético Y en 1964 Ingresó A una escuela Normal Creo que ya fue Preparatoria Y empezó A escribir Poesía En su máquina De escribir Entonces Y empezó A valerse Por ella misma También con muchas cosas Pero Pues mira Qué bonito La 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 Flore Flore La La indígena Florencia La nana Florencia Que todavía estuvo Con ella Hasta los últimos Años de su vida Les digo Desconozco Si la nana Ya falleció Porque ya falleció En los mil A los 52 años La nana Puede ser Que todavía viva Qué bonita historia Y una mexicana Que fruta Venían Si la lave el chubacón No melón No sandía Ricardo Daniel Hola Eric Hola amiga Chapulina Riz 2 Así es Emilia Antella Ricardo Daniel Tony Ayer no vi El live Estaba ocupado Y Qué comieron Con el maestro Chavira Ricardo Daniel Comimos Nos hizo Una deliciosa Pechuga Que yo creo Que me echó Medio Medio pollo Por una pechugota Así No como en mi casa Que aplastada Las pedimos Para que nos Se hagan 20 de una pechuga Yo creo que Él nos dio Una pechuga entera Al Steven Y a mi Nada más Con frijoles Refritos Con queso Una ensalada De jícama Betabel Lechuga Jícama Betabel Lechuga Uvas Uvas Pasas Por ahí Pero era lo que Más llevaba Pero es de lo que Me acuerdo Y unas papas Bien doraditas Ricas Con una rica Cheluqui ¿Cómo ves Ricardo Daniel? Dice Daniela Robera Hola Tony Saluditos Daniela Robera ¿Cómo estás Amiga? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo va tu Inicio de semana? Ya amigos Prácticamente esta semana Se nos va a ir Como agua Para chocolate Yo ya vuelvo A tequila A whisky Ah no soy yo Tony Órale Dice Ricardo Daniel Mira Antellas Dice Qué buena Ensalada Ay sí Muy rico Yo todavía Estoy bien Dice Ángela L Pues rico Comieron Y al Steven Todavía Porque estaba La chiquis ¿Se acuerdan Ahí? No Estaba escuchando El en vivo No se alcanza A escuchar Lo que dice ¿Verdad? Pero ahí vaya No la quiero quemar Más Pero bueno Estaba la chiquis Y todavía El maestro Chavira Nos consintió Bueno A mí con chelitas Y al Steven Le compró Un elote Así en albur De este vuelo Así Así Le digo Al Steven Todavía Al Steven Le digo ¿Te gustan grandes? Dice Sí que estén grandes Uy Les digo Que es Tragoncillo Desde chiquillo Daniela Robera Saludos Bienvenida Eric López Ricardo Daniel Eric ¿Cómo estás Mi chapulina Hermosa? Oye Sí Deberíamos De hacer Un grupo De chapulines Ya que está El de girasoles Entonces Les digo Estuvo muy bien Ayer la tarde Con el maestro Chavira De hecho Cuando empecé El en vivo Ya nosotros Ya tenemos Como una hora Más o menos Pero Les prometo Que va a haber Otra Pronto 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 Mientras el maestro Nos sigue invitando Oriana nos invita La pasamos Increíble Tenemos muchas cosas Que contar También ayer Me aventé Rosa Medrano ¿Cómo estás Amiga? Ayer me aventé La película Con Fanny Cano Les vuelvo a repetir De la güera Rodríguez Creo que Como él dice Cambian Hay muchas Muchas historias Alrededor de la güera Rodríguez Porque en la película Que vimos Véanla Si no la vieron Se la recomiendo Para que no les ponga Spoiler Y este Y puedan Este Y podamos Hablar Más de la película Y no se las quemar Ángela L Ahora si vas a comer En las fiestas Patrias Los hielitos Con alcohol Y vende Que vende La muchacha Es que apoyan Ay los Miami Mami Es de Jimena ¿Dónde andará Jimena? No sé Ni sé nada De Jimena Jimena Manifiéstate Si no me los voy a De todos modos Ángela L Ya le copié la receta A Jimena De la O Y Me voy a preparar Mis Freddy Mercury Y para mí Porque Jimena Por lo que veo No se aparece Por aquí Eric López Dice Ricardo Daniel Estoy bien Dice Eric López Rosa Medrano Saludos Fercho Oficial Saludos a todos Todas y a todes Ando trabajando Y los escucho Fercho Oficial Muchísimas gracias Que te sea leve En la chamba Aquí con nuestros Nuestros Este Con mi voz Bonita Jimelada Guarientosa Que tengo Que te sea leve Tu día Hermosísimo Fercho Rosa Medrano Eric López Hola Pues así es amigos Ya prácticamente Nos huele A septiembre Vamos a irlo Preparando rico Vamos a pasarla bien Yo no sé Si vaya a salir El 15 En la noche Regularmente Siempre me voy De antro A lo mejor Si voy a procurar Me salir un rato Pero antes que nada El 15 Tengo cita Con el doctor Acuérdense Todo depende Si el doctor Me dice que no puedo tomar Primero Es lo de mis alergias Y pues ya me esperaré Para tomar Entonces todo depende Del 15 Es un parteaguas Para saber Que voy a hacer Pero yo me entero Mi cita es Temprano El 15 de septiembre Con el alergólogo Porque ya me van a poner Mis vacunas Y estoy Emocionado amigos Por fin mis vacunas Por fin ya mis vacunas Para no tener Para no tener alergia Acá los Antonio Chanzosa Eric López Hola Ricardo Daniel Eric Y Tony Que harán El 15 Bueno Este Ricardo Daniel Yo ya les estuve Ahorita comentando El 15 Tengo cita Con el alergólogo Voy ya por las vacunas Y ahora si ya Con los estudios Que me hicieron La vez pasada De De Todos los fluidos De mi puerquecito Y luego Este me hicieron Placas De la cara Rayos X Y Que más Me mandó hacer Ah pues El Las pruebas cutáneas Que me hicieron En la espalda Ay amigos Todavía Ayer traía la comezón En toda la espalda Pero este Ya Ya esperemos Que funcione A ver como nos va Con las pruebas Pero este Esto principalmente Ricardo Daniel Es lo que voy a hacer El 15 Si el 15 Ya me ponen las vacunas Y el doctor me dice Que no puedo tomar Pero o sea Ya que él me diga Bla bla Dependiendo Pues me voy a tener Que guardar de alcohol Pero Pues solito En la casa de ustedes Si va a ver Preparándolo con mami Villa Que le queda De re chupete Rosa Medrano Carlos Antonio Chan Sosa Hola Rosa Ortiz Rosa Medrano Tocallita Carlos Antonio Les abrazo con cariño Hasta Mérida Excelente semana Eric López Carlos Antonio Chan Sosa Bonito día Chula Rosa Medrano Hola Rosa Ortiz Tocallita A besitos Entonces Pues no sé Eric A ver Que vas a hacer Tu Rosa Medrano Que vas a hacer Vas a estar con Brandon Que cuentanos Cuéntanos Rosa Ortiz Rosa Rosa Ortiz Vas a andar con los nietos Rosa Medrano Vas a andar con Con quien Con quien A ver Cuéntenos Cuéntenos Que ya Ya juele Viva México Viva México Viva 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 Y una vez más Amigos Para los que van entrando Vayan a ver ahorita En Google Ahí está En el logo De Entramos a Google Y está La biografía De Gabriela Primer Para que vean Quien fue Y que nos dejó De legado Un poco Para también Otras Conocernos Otro poco De Historias De leyendas Que salieron De aquí También Aunque no sea También de México De todo el mundo También hay que admirarse Todas las cosas Eric López Ricardo Daniel Quizás Voy a hacer Todo mundo Va a hacer Pues son En la mañana Me dijo Eric López Este Ahorita ya me voy a desconectar Este La mañana Me dijo Doña Villa Pues los sopes No Le digo Si mamá No estábamos platicando Con el maestro Chavira Los sopes Le digo Por qué vamos a hacer sopes Le digo Pues los sopes Pues igual Y pambazos Y en la mañana Oye pues si estaría En los pambazos Con los sopes Le digo Si Y ya salgo De bañarme Y me dice Este Pues Nos vamos a gastar Lo mismo En el pozole Y en los sopes Y en los pambazos Y yo Mamá Pues entonces Pambazos Y sopes Dice Pero Pues el pozole No hablo Bueno mamá El pozole Le digo Pero es mucho puerco Le digo Mamá Pues lo hacemos de pollo No pasa nada Ay pero de pollo No me gusta Así Fue tan chulado Le dice Bueno Le podemos hacer de pollo Y le pongo los huesos Que les digo Que compra de cerdo Para que le dé sabor Y si hay unas patitas de pollo Le digo Si mamá Dice Y Pero Van a ver que a rato Que llegue Pues mejor de puerco Don Omar Claro Como estas amigo Don Omar Dice Hola criaturitas del chat Muchísimas gracias Don Omar Excelente Día Ya Viva México Este Ahora si que vamos a cantar Viva México Rosa Me dirán No Tony Voy a hacer pozole Me iba a poner En friega A mi hijo Me va a poner Ay ese brando Y al otro Dale Dale Mi mamá Si nos pone Con la compradera La cargadera Y la picadera Este Dice mi mamá No 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 Aquí no Yo creo que El 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 Quince Yo me voy temprano Al hospital Les voy avisando Conforme vamos Para ir planeando Voy a Quiero venir a abrir Un rato Y lo más seguro Es que el pozole O lo hagamos El El 14 En la noche Ya lo dejemos Ahí precocido Regularmente así lo hacemos Para el quince Que esté bien Recocidito Bien 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 Rico Eric López Dice bonito Día Don Omar Y nosotros acá Hay un lugar Que se llama El Popular Es un Es un mercado Que se llama El rastro Que es donde luego Lo voy a grabar Donde compro el pulque Y eso Bueno es uno de los Muchos que voy Y abren Estos días Abren en las noches Entonces pueden ir A comprar su carne Su pozole Todo en las tardes Noches también Búsquenlo Está muy cerca De Este Del Canal del Norte Bueno más bien Es Canal del Norte Carlos Antonio Chanzosa Eric López Eso también Vamos a comer Todos los pozole Pozole anda Van así No yo de por si Ya estoy bien pasado De pozole Les prometo Que pasando el quince Ya me cuido Hola Don Omar Ricardo Daniel Tony y Eric Hoy que descanso Dice hoy que descanso Van a ser en casa Pozole Tacos Pastel Y me Echaré unas copitas Aunque no tomo No manches Ricardo Daniel Dice Hoy que descanso Pero porque Hoy Hoy te vas a echar Tus drinks O O como A ver No entendí Ricardo Daniel Don Omar Eric López Hola Miriam Tellez Ay Ricardo Daniel Mira con la copita Mira Les digo que yo Ya vuelo a whisky A tequila Ay yo Ay wey Ay no pues soy yo Blanca Sánchez Hola Tony Hola Blanca Sánchez Como estás Hermosísima Blanca Este Eric López Bienvenida Blanca Sánchez Lidros Ja 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 las mamás Una bendición Que tengas a tu mami Tony Muchísimas gracias Si es una bendición Mi mamá es el motor De mi vida Blanca Sánchez Yo voy a Yo ayer comí pozole Y el miro Es más pozole Vamos a seguir haciendo Es más Mira vamos a hacer Mi mamá luego hasta lo congela Y seguimos comiendo pozole Tres, cuatro Semanas después Meses Carlos Antonio Chanzosa Miriam Tellez Hola podemos hacer Este Un plato de pozole Y le echamos más pozole De diferentes pozole Ja 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 Hay un montón de pozole Amigos que el pozole verde Yo nunca he comido El pozole verde He comido creo el pozole Un pozole que le ponen Aguacate Lo he comido de pollo Blanco Blanco no me gusta Lo he comido Si a mi me gusta Guisado rojo Que sepa así Mi mamá Lo que siempre hace Es que le pone Mucho ajo Mucho O sea Siempre terminamos Comprando media cabeza De puerco Y maciza Entonces toda la carne Y le pone cabezas Y cabezas Y cabezas Y cabezas De ajo Y luego Ya se las saca Y esas mismas cabezas Las muele Con el chile Entonces ya están Como fermentadas En la carne En la grasa Y pues quedan más buenos Rosa Rosa Ortiz Don Omar Excelente semana Don Omar Tony ¿Te gustó la película? Está buenísima ¿Verdad? Me encanta como Bufaba la abuela Rodríguez Pues fíjate que Me encanta Fanny Cano Me gusta mucho Mucho Fanny Cano Este La siento un poco Revuelta De repente Pero Este Está buena El vestuario Muy bueno La música muy buena Está muy bien ambientada Y este Creo que le falta Un poco más Abordar algunos Otros temas Todavía no la acabo De ver Don Omar Pero Véanla No quiero Este Si la ven Ya después podemos hablar Dice Ángela L También llama a mi villa Como toda una mujer Que se decide Hasta última hora Y felicidades a ti Que la consientes Eres buen hijo Y muy paciente Muchísimas gracias Ángela L Todas las mujeres Así amiga Efectivamente Pero pues así Hay que quererlas Y así también Son hermosas Todas las mujeres Todas las amitas Y Miran Tellez Dice Don Omar Saludo Ricardo Daniel Dice En mi estado En mi estado He estado lloviendo Y nublado En que estado Vive Ricardo Daniel Eric López Blanca Sánchez Así pasa A veces Toda la semana Por sol Por sol Por sol Por sol Regularmente Eric López Nosotros terminamos Que haciendo Poquito Y luego Que sobró O no les pasa Que sobró Por ejemplo Compraste carne Y se acabó El maíz Ah pues vamos Por otras dos bolsitas Y ya Para la tienda Ya Para la cruda Para el recalentado A ir a la tienda A buscar Una o dos bolsitas De maíz pozolero Porque mi mamá Antes Lo hacía La antiguita Ponía Compraba el maíz crudo Lo ponía a remojar En mi tamal Luego lo despellejaba Le quitaba las cabezas Lo lavaba Y lo metía a cocer Pero ya Le digo mamá Ya no Ya es mucho cansancio Blanca Sánchez Dice Y tu mami También que rico provecho Y tu mami Que rico provecho A los dos Dice Para quien Para cual Blanca Dice Don Omar Miriam Tellez Hola Alen López Bonito inicio de semana Mis girasoles Hermosos Mi chulada Arlen López Como estas Gracias por andar por acá Eric López Ricardo Daniel Que padre Pásatela Super Miriam Tellez Hola Arlen López Lizrot El maratón del pozo Oye si deberíamos De hacer un maratón Del pozole Efectivamente Arlen López Al ratito Los leo en el chat En privado Mis girasoles Claro que si Hermosa Arlen Te quiero mucho Amiga Gracias por andar por acá Aunque sea de rapidito Se les agradece Ricardo Daniel Tony Vas a hacer el live El 15 estaría chido Ricardo Daniel Si Yo creo que si Les voy a estar haciendo live Todo el día Les digo que temprano Tengo que ir al doctor Al hospital general De México Que gracias a todos los doctores Son increíbles Muy buenos doctores Todos me están atendiendo De maravilla Me están haciendo estudios De todo Yo no pensé Que fueran a ser tan así Pero estoy contento Estoy tranquilo Y este Porque me están arreglando Mis alergias Me están arreglando Mi nariz Entonces Ojalá me arregle Mi vida amorosa También Este Pero si Yo creo que No he hablado Pero Yo creo que si Nos vamos a ir De antro Ricardo Daniel A echarle Stevencillo Y yo Echar unas copas Por acá En el centro Les vamos a estar Grabando la ciudad Como ven Les apetece Les apetece Dice Don Omar Tony Ya consiguió la película De la güera Rodríguez Comunícate con Tony Para que te pase El link Rosa Ortiz Yo la vi en Youtube Ahí ponganla La güera Rodríguez Se las mandé En el link Anoche A los girasoles También Este Ahí está Pero en Youtube No le puse película Completa Ni le puse Panicano Y ahí me apareció Güera Rodríguez Anoche Erick López Dice Anoche Corazón de Belón Dice Blanca Sánchez Si ayer mis sobrinos Y hijos De mi amiga Se pusieron De monaguillos En la iglesia Y ayer comimos Pozole Toda la semana Comeremos más pozole Y la verdad Es muy rico Si ayer mis sobrinos Hijos de mi amiga Se pusieron De monaguillos En la iglesia Ahí Entonces en la iglesia Hubo pozole Ay mira Que niño tan bonitosa Si yo nunca fui monaguillo Yo quería O los vestidos Yo decía Ahí me ponen vestido Ay dice A mi no me gusta El pozole verde A mi natales Nunca lo he probado Pero yo he escuchado Mucho que lo ven Sobre todo Creo que En En Guerrero ¿No? O dice Anoche López Ay yo hice pozole Para comer Este Este día Y yo también Le pongo ajo O sea que Se me está Sentojando el pozole Ya traigo El pozole El pozole Rosa Ortiz Dice Anlen Dice hermosa Te abrazo Con cariño Que tengas Una semana Sensacional Don Omar 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 Saluditos Bonito inicio De semana Ricardo Daniel Eric Si amiga Hoy que descanse Dice Ricardo Daniel Si hoy que descanse Me echaré Unas copitas De whisky Aunque no tomo Y como que no tomas Y como te vas Pero entonces Pero porque Este Ricardo Los vas a festejar Tu quince Vas a trabajar El fin de semana Y me echaré Unas canciones Que me gusta cantar Voy edificando Daniel Mira Mira Ricardito Ya se me antojó Tu fiesta Mira Tellez Dice Posole Pero pura maciza No le pongan Cabeza de cerdo Porque la cerilla Que tiene En las orejas Mira Tellez Pero mi mamá Lava la cabeza Como no tienes Una idea Le saca mocos Cerilla Le lava los Uy no sabes mi mamá Como es para la comida Es limpia Y excesivamente Así O sea Le quita los pelos Con las pinzas De depilar Le rasura Le saca los mocos Le abre Le limpia Todos los que le encuentra La mete a remojar Con el cloro No no creo que la mete a remojar Con el cloro Pero si la pone a remojar Con jabón La vuelve a No 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 le lava los dientes Ah no Deja el puerco Hasta para invitarlo Al cine Dice Arlen López Sol hermosa Lee Rod Bueno Deja tan bonito El puerco Doña Villa Que cuando lo termina De arreglar Le digo Ay mamá Pero este me lo para Un ratito Para llevar A dar la vuelta Ay Dice Olis Solis Ángela L Erick López Si ya se nubló más Hola Aquí se ve el sol arriba En el Pero acá se ve Se ve nublado Dice Que bien Ricardo Daniel La mano nos antoja Ricardo Daniel Dice Hola Bonita tarde Arlen López Dice Mi amigo lindo Carlos Carlos Mi amigo lindo Carlos Antonio Chan Sosa Ángela L Dice Acá en California Nomás abrimos Lata Juanitas Lo lavas Lo pones Servir Y listo En México Mi mamita Lo hacía Desde cero Pero yo La verdad Que no No pues aquí Mi mamá Si lo hace Desde cero Pero no Ya ahorita Ya es Comprar el maíz Nomás somos dos Y el escriben Que vale Como Come Como por cuatro Dice Arlen López Rosa Medrano Hola hermosa Arlen López Yo ya empecé A ver la película Desde el enlace Que nos enviaste Tony Arlen López Como la ves Se ve interesante Si me está gustando La verdad Si Blanca Sánchez Dice Para el pozole Que rico Un abrazo De tu mamá Ay si Dice Ricardo Daniel Tony Hace falta Mi hermosa Ara ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es tu Hermosa Ara Ricardo Daniel Arlen López Dice Blanca Sánchez Un abrazo Bonita Ricardo Daniel Rovera Ja 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 Rosa Medrano Arlen López Saludos Anoche hice Una nueva rutina De ejercicios Y ando toda Dolores Ay Arlen López Debería De pasármelos Yo estoy Pero bien Marranito Dice Fernanda Hernández Hermosísima Fernanda ¿Cómo estás? Buenas tardes Amiga Blanca Sánchez Si Sus nietos De mi amiga Y comimos Pozole Todos El padre Y los monaguillos Y mucha gente Y muy rico El pozole En la noche Más pozole Y la verdad Muy rico Todo el pozole Y que va a desayunar Blanca Sánchez Pozole Dice Y te llevaste Tus toppers Para el pozole Blanca Sánchez Enic López Saludos Dice Fernanda Dakota Miller Arlen López Hola mi Fernanda Hernández Bonito inicio De semana Mi hermosa Blanca Sánchez Hola Arlen López un día está nublado se nubla y sale el sol aquí acuérdate que debes de sacar sombrilla short, pantalones botas de agua bueno todo, todo nada más falta que nos siembre Blanca Sánchez dice un abrazo a Selena López, por cierto mi prima Susi que por aquí debe de luego de estarnos viendo, Susi Villa cumple años, ya está a punto de cumplir años, cumple creo que el 20 de septiembre Arlen López dice, saluditos Daniela Robera, Fernanda Hernández, hola Eric López gracias igualmente Arlen López, Fernanda Hernández, Ricardo Daniel, Tony y Steven estará con su chacal, yo creo que seguirá con el chacal, dice Milay24 Blanca Sánchez, pues así es amigos, ya me voy a despedir ya, muchísimas gracias a todos, los invito a que vayan a ver la biografía de Gabriela Primer, para que la conozcamos más y podamos hablar de más gente que ha hecho cosas grandes dice, ay no Tony, no digas dice, ay no Tony que no, que no, que no que no, que no, que no que no, que no, que no entonces, este, vayan Gabriela Primer, entran a Google nada más y ahí le puchan les va a aparecer un pie con una máquina de escribir, dice bonito día a todos, gracias también para ti, mi hermosísima, acabo de llegar, dice Fernanda Adelante Hernández, Fernanda al rato, hago otro en vivo al ratito, este, te lo prometo voy a comer algo hizo mi mamá, un mole verde me lo hizo directamente al ratito que haga, les pongo el mole verde como le quedó a Doña Villa, que mi mamá también compra la pepita y todo lo que encuentra verde se lo echa con la pepita y no sé cómo le hace pero le queda bien bueno el ojalá que no se encuentre al suerco, al grinch, mi mamá porque pobrecitos, pobrecitos porque mi mamá todo lo que ve verde lo echa en su mole, dice ay no, que no digas de los temblores, bonito día Tony gracias, gracias, jajaja es que lo hace, dice mi teléfono que nos corrige Arlen López dice Arlen López, mira ante ellos bonito inicio de semana, mi hermosa pues vamos a ir planeando ya a nuestros 15 de septiembre vamos a pasarla increíble, vamos a pasar bonito y vamos a tener muchas cosas que hacer, a lo mejor el 16 me los traigo al desfile porque se llena todo esto amigos, el cielo y como aquí lo vemos desde mi azotea podemos ver el desfile, como ven el desfile es de los aviones y toda la armada y la marina y todo lo que venga, mira ante ellos igualmente Arlen López, entonces pues bueno amigos ya los dejo, este al ratito ya no tengo pila, también voy a cargar el teléfono, al ratito nos vemos, nos conectamos, necesito contestar unos mensajes de whatsapp que me están enviando unos clientes, les digo que ayer también todo el día, gracias a Dios, estuvo lleno mi teléfono de mensajes, dice Liz Ross, me voy a la trabajación, chao Tony, nos leemos todos, gracias Liz Ross, que sea leve tu trabajación, que sea un día muy productivo para todos amigos, Miriam Tellez, hasta pronto Tony, gracias Miriam y pues este, nos vemos al ratito, los quiero muchísimo amigos, pasenle increíble, que tengan un excelente inicio de semana, ya a festejar, a festejar, a festejar, dice Blanca Sánchez, si me voy a llevar, dice a Toluca Pozole para toda la semana, Liz Ross, hazle como mi mamá Blanca Sánchez, cocina, yo digo este, mete a congelar la comida y de repente, pasan tres, cuatro meses y mi mamá saca pozole, saca piernas, saca algo, todavía siempre está más buena la comida, poco de que no, ya ven que Verónica Concha, también mi tía, su hermana, también congela la comida, que no he visto a Verónica Concha, que le mandamos un fuerte abrazo, dice ojalá que llegue, llegue en presencia un cliente, si Miriam Tellez, ahorita puedo dar llamadas, pero al menos el teléfono se está, pues, está ya, Blanca Sánchez dice, hasta luego Arlen López y a todo el chat, gracias, ah, y también voy a tatuar a la vecina, aquí le voy a hacer unas pequeñas y coquetas libélulas, a Olivia, a nuestra amiga de la marca de oscuridad, miren, que es la playera que traigo hoy, para que vean, como está la ropa, no me vean ni panza, vienen ando bien primaveral, pero estas son, dice, debo manejar hacia la, hacia otra ciudad, ando corre y corre por eso, y me, me iré con, me, 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 no me he conectado al chat, a ratito mando fotitos, ay, si Arlen López, muchísimas veces, por tus fotos y los excelentes paisajes que nos mandan, dice Leila Nigar, hola mi hermosísima Leila, Nigar, como estás, miren, estas son las playeras, que vengan ahí, unas de las que les he comprado, miren, esta de Queen, les digo que esta ya tiene, esta me la compré cuando, todavía fuimos con, cuando fuimos con Paola durante, le he dado bien duro, miren, cero se maltrata, la he hecho a la lavadora, se la super recomiendo amigos, entonces ya saben, si necesitan playeras, aquí también están todas las playeras de la marca Oscuridad, y luego les voy a enseñar, otras que están acá arriba, de otra marca que se llama Larva, dice Arlen López, dice, hasta luego mi bonita Blanca Sánchez, Leila Nigar, Arlen López, hola mujer maravilla, uy piernudo, mi Tony Guapocho, ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias, la mujer maravilla, de qué sirvió creerte, de qué sirvió creerte, dice Erick López, Leila Nigar, bienvenida, chula, Arlen López, muy bonita Leila Nigar, inicio de semana, ay, déjenme poner bien esto, porque mi teléfono está todo estrellado, y suerte se me cae, dice Arlen López, me encanta tu playera, ay, ¿verdad que sí, Arlen López? ¿No, que son de aquí, de la marca Oscuridad? Bueno, esta es la marca, de la tienda de mis vecinas, se la super, super, mega recomiendo a manas, como dijera la supermana, Blanca Sánchez, ay, Leilani, llegaste tarde, hasta el rato, Leilani, así es, amigos, pues bueno, dice, Blanca Sánchez, sí, mi mamá congela toda la comida, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Fijaos, Blanca Sánchez, todas las mamás, qué bueno, porque luego cuando, cuando, este, cuando no encontramos ni qué agarrar, ay, no, y queda bien bueno, ¿a poco no? Pues bueno, amigos, ya me desconecto, nos vemos a ratito, provechito, pasen una excelente, Grace, Tony, bueno, buenas, no están llegando las notificaciones, Grace, fíjate que se están, nos están diciendo mucho esto de las notificaciones, lo que nosotros les estamos diciendo es que se desconecte, que elimine la suscripción y vuelven a, 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 a suscribirse, no, se dejen de suscribir y, este, yo, ¿por qué estoy bajando de suscriptores? Yo no nací para amar, nadie nacido para mí, dice Ale López, hermosa, que Dios te acompañe con cuidado, dice Ale López, maneja con cuidadito, amiga, dice Eric López, Grace, hola, Blanca Sánchez, que pernodote estás, Tony, hoy sí, no, si tengo, si piernotas, estoy, estoy gorda y sabroso, sí, miren, miren las margotas, esas me las heredó mi madre, ya lo he hecho así, pero igual, ay Grace, ¿a qué se deberán? Es que el YouTube está medio extraño, ya ven que luego también dice, no me, no me deja leer los, este, lo, de repente me tapa los comentarios de aquí del, del chat, entonces me tengo que salir, miren, me estoy poniendo mi shampoo en las cejas y estoy más cejón y me estoy poniendo, ahorita traigo gorra, pero ya me estoy cuidando otra vez mi cabello, porque ahora que me lo decolore, perdí mucho cabello, amigos, se me trozo mucho y aparte como que si se me dañó el folículo, pero aguanto decoloración, pero pues otra vez a traerlo sano y a cuidarlo, regularmente no uso gorra, me lo voy a cortar para el 15, entonces voy a andar ahorita, este, lo quiero dejar descansar de secador, spray y eso, porque aparte me estoy poniendo el shampoo, se me ve aplastado, pero me estoy poniendo el shampoo en el día, miren, porque alguien me dijo, un seguidor de aquí, que él se pone el shampoo durante el día y la noche, tiene un montón de cabello, pero un chingo, entonces estoy probando también cookies, ya me había dicho que el shampoo se lo ponían durante la noche y durante, otros Rosa Ortiz, Grace, te abrazo con mucho cariño desde corazón, este deseo de corazón que estés mucho mejor, sí, Grace, también por allá, amigos, le quiero mandar un saludo que no se conectó, si se llega a conectar o la llegan por ahí, a Bethly Igles, espero que esté mucho mejor su mamá de ánimo y que las cosas se vayan, este, pues, aliviarando un poquito, hay que, tétrica, se ve esa cara de allá atrás, ahí, vecina de oscuridad, le voy a decir, ahí amiga, entonces para Bethly también un fuerte abrazo, para, para, para todos los que los necesiten, aquí estamos amigos, para abrazarnos, ya saben que si quieren entrar al, 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 es una comunidad muy pequeña, un grupo de whatsapp, que se llaman girasoles, ah, también, seguimos teniendo el shampoo, de Tony, este es el shampoo, que es el que estamos usando para que nos saque cabello, 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 entonces, este shampoo está en 250 pesos, es un shampoo libre de minoxidil, que hacemos, este, o, como, artesanalmente en casa, y lo, no tiene químicos, es libre de minoxidil, y nos ayuda a recuperar el folículo, ah, miren, cejas también saca, estoy poniendo en las cejas, miren, ya tengo cabellitos, ya tenía, mis, miren mis barros, este, ya tenía mis cejas calvas, yo también, ya tengo más, o, verdad, mis cejas, entonces, este, el shampoo está en 250 pesos, aquí en la ciudad de México, si es fuera, o donde están, envío, es más gastos de envío, ahorita tenemos la promoción de dos shampoos por 400 pesotes, entonces, ahí, este, hay mucha gente de aquí, del chat, que ya, muchísimos que lo han probado, y, pues, hay muy buenas críticas, Blanca Sánchez, dice, gracias, Rosa Ortiz, gracias, igualmente, y entonces, ahora sí, amigos, ya me desconecto, nos conectamos al ratito, les hago un en vivo, voy a checar mi WhatsApp, los quiero muchísimo, que tengan un excelente y productivo, y, viva México, señores, dice, qué delicia, me encanta el mole verde, ay, a nosotros se los enseño a los antes, cuídense mucho, amigos, y nos vemos, pásenla bien, sean felices. ¿Qué te pasó con el peinado de León Blanco, como que, ya no eres de León Blanco, no, este, ya, este, Blanca ya me había cansado, en Estados Unidos, cuánto cuesta, y cómo se compra, el para Estados Unidos, está en, ahorita se los saco más o menos, pero ya se me, ya se me, creo que ya se me fue cuando, cuando estaba, este, Eric López, necesito volverlo a sacar, ahorita se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, pero también lo tenemos para, para Estados Unidos, entonces, déjenme, déjenme, me pongo las pilas, y lo vuelvo a sacar, Tony, dice, a qué ahora vas a hacer live, Ricardo Daniel, déjame ver, ahorita que es de chamba, papi, pero es la 1.38, 1.38, y, como a las 3 les hago otro amigo, va, para ver cómo van, no, entonces como a las 3, 4, a las 4, a las 4 me conecto, bye amigos, los quiero, bye.